Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El área del monumento, la parte icónica de Santiago, no escapa de las garras de la delincuencia. Aquí ciudadanos denuncian haber sido despojados de dinero, celulares y prendas. Se trata de la zona más frecuentada por turistas nacionales y extranjeros, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Usted viene a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana. Tú ves que son las 10 y pico y tú no ves una seguridad por parte. Esto está protegido, aquí vienen gente y hacen lo que ellos quieran. No hay protección aquí. Aquí va a haber protección cuando le pase algo grande a un turista. Vendedores informales, así como cocheros que operan en los alrededores de este símbolo de Santiago, dicen que de nada ha valido las cámaras de seguridad colocadas en el lugar. En la noche si debieran poner más seguridad, porque este es un área de recreación donde viene la familia y si se están dando esos casos, es penoso. Hacemos llamado a la policía que se ponga a trabajar entonces, para que la gente, los turistas, vengan más aquí y tengan más seguridad. Que le pongan luces a todos los alrededores, porque cuando viene un turista aquí y viene al monumento, no quiere subir para arriba pensando que lo van a atracar. Miles de galones de agua se desperdician nuevamente en Santiago por la avería que no termina de correírse debidamente en una tubería matriz de Corazán que atraviesa el sector de Bellavista. Afectados por las averías, señalan que en una semana se producen tres y cuatro explosiones del tubo. Eso, cada vez que explota lo que le deje y lo dasa a uno para acá arriba, a veces le daña mercancía a uno también aquí. Eso que recibe ese problema, eso no es debido, ¿no? Mientras que la dirección de Corazán dice se requieren unos 500 millones de pesos para cambiar las tuberías que datan de más de 40 años. Es una presión normal en cualquier acueducto, pero la tubería que ya tiene 45 años, pues ya no está aguantando. De acuerdo al ingeniero Héctor Jaques, director de operaciones, se requiere para corregir la situación tuberías de hierro para evitar estos contratiempos. Si consiguiéramos todos los recursos que son alrededor de unos 500 millones de pesos, lo hacemos todo de golpe. Claro, no hay una varita mágica, como dijo el ingeniero Durán, sino que estaba haciendo por tramo. Y es una tubería que nosotros vamos a instalar, que va a aguantar más del triple de la presión que está sometida. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago considera que debemos desterrar algunos males que estamos arrastrando, entre ellos la compra de votos. Un signo de la mediocridad política está en la actitud de aquellos que se convierten en transnubar. Tanto transnubar, que no tienen principio ni idea clara, no tienen ideales. Dijo que aquellos que venden y compran principios no representan el ideario de Juan Pablo Duarte. Que se deben castigar a aquellos que compran y venden sus votos. Por eso debemos hacer mucha atención a los delitos electorales y no hacer de nuestras elecciones un proceso electoral traumático. Nuestras elecciones se han convertido en eso, en procesos democráticos traumáticos. El prelado católico ofición Tedeon, auspiciado por la Comisión de Efemérides Patrias, con motivo del Mes de la Patria y el 207 aniversario del natalicio de Duarte. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.